Si funcionan los frenos delanteros, listo, ya estamos, joya, ahí, conecto los de atrás Sí, el pedal ahora se pone duro Ahí está, ahí está, ahí está, ahí se puso duro Oh, qué bien, a ver ¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a estar haciendo toda la línea de frenos de la parte de acá adelante Del celtillo Vamos a estar haciendo funcionar los frenos del Astra Vamos a ver si esta vez sí lo podemos hacer funcionar Ya en el último video ustedes vieron que, bueno, dejamos la bomba así trabada Viendo que la bomba funcionaba, funciona bien Así que ahora es hora de hacer funcionar los frenos Compré para poner toda la cañería nueva Los cuatro cañitos, más todos los acoplecitos y todo Me salieron 20.300 pesos A precio dólar de hoy iba a ser 3 centavos de dólar No sé cuánto es el dólar, pero carísimo Está todo demasiado caro Si tenés que desarmar un auto para armar repuestos Sacales todas las líneas de frenos Valen un huevo Sea la que sea, están carísimas Porque, nada, yo veo que desarman muchos autos Y no sacan las líneas de frenos No sacan las líneas de frenos Porque busqué Dije, a ver, capaz encuentro toda la línea que alguno desarmó Le vuelvo a poner la línea original Y chao, no gasto tanto Y no encontré Así que, buen dato Nadie las vende, las dejan en los autos Mal y carísimas hoy en día Si es más, esta se la acabo de sacar Pero bueno, esto como quiero que quede todo nuevo Y pecado Esto cuando esté limpio Todo lavadito Todo pintadito Las partes que faltan Va a quedar Hasta estas tuerquitas voy a cambiar Le voy a poner todo doradito Así que ya todo más prolícito Pero bueno Esto olvidate Me lo recontro a Word Y tengo que sacar otro pedazo Ahí que es de largo También lo voy a guardar Así que después lo podés moldear No, no, ¿saben qué? No, no, no Todo muy tocalo El que guarda siempre tiene Así que bueno Volviendo acá Lo que voy a estar haciendo Es las salidas Más cerca del freno Son las de adelante Así que voy a hacer La salida acá No voy a hacer como la original Que viene con un montón de curvas Sino que lo vamos a hacer más simple Voy a hacer directamente La primera conexión acá Lo conecto O sea, paso directamente El cañito por ahí Más simple Lo conecto acá Y venimos directamente Al flexible Que tenemos acá adelante Hago lo mismo del otro lado Tiro una línea un poquito más larga Pasa por ahí Conecta al flexible Armamos los flexibles Ya en lo que vendría a ser Los dos calipers Que ya tenemos todo armado Ya tengo armado Toda esta rueda Toda esta rueda Y vamos a purgar Sin conectar los traseros ¿Sí? Vamos a conectarle la bomba Que la tengo allá arriba Le vamos a conectar La bomba acá Todo Hacia esa opresión Y podemos purgar solos Dejamos todo con presión Empezamos a purgar Y vemos si funcionan Los frenos delanteros Si funcionan los frenos delanteros Listo Ya estamos Joya Ahí conecto los de atrás Salen dos líneas de acá Van hacia allá atrás Tengo una conexión Justo acá abajo Conecto Y ahí probamos Purgándolos de atrás Y vemos si todo el sistema De freno queda bien Si funciona el de adelante Y el de atrás no Tenemos un problema Atrás ¿Sí? Y los de adelante Ya directamente no funcionan Ahora cuando purguemos Ya sabemos que el kilómetro Lo tenemos acá Pero tendría que funcionar Todo bien Es bastante simple Dentro de todo Vamos a buscar El cañito más corto Que es este Que es el que es O sea que las medidas Para la rueda delantera Básicamente lo que necesitamos Es uno De estos acoplecitos ¿Sí? Que va en la bomba Que va conectado así Y acá entre lo que vendría a ser La bomba ¿Sí? Y el caño Todo para que esto aprete Cuando nosotros lo pongamos Va Guardé todo acá Para no perder nada No Ya perdí uno Van estos cositos ¿Vieron? Esto va ahí Y lo apoyamos todo en la bomba Y directamente Apretamos Y ya esto va a quedar trabado Así que vamos a A hacerlo Voy a dejar esto Y bueno Para moldearlo Es bastante fácil ¿Ven? O sea se puede moldear Bastante fácil Yo más o menos Le tengo que dar esta forma Ahora ¿Sí? Va un poquito menos Más o menos Ahí va Este Lo voy a poner Así De este lado ¿Ven? Ya le doy la forma Y lo hago salir por ahí Lo más directo que pueda Además lo voy a doblar Un poquito más Así me queda un poquito más cómodo Ahora para Para colocarlo Bueno ahí más o menos Le dan la forma Que va a llevar esto ¿Sí? Y una vez que ya más o menos Tienen la forma Hacen la primera conexión Yo voy a dejar la primera conexión Y ahí ya lo voy a moldear Para poder conectarlo Así que primero Vamos a conectarlo Ahí ya tenemos el primer cañito conectado Va hasta abajo Sí Es fácil gente O sea la verdad que hacer esto es bastante fácil Si alguno tiene pensado hacer o cambiar O hacer una instalación de freno Sepan que es bastante fácil Y ahora el segundo cañito Que va puesto acá en el flexible Le dan la forma Lo doblan Ponen todas las piecitas que van a poner Y con mucha paciencia Empiezan a apretar Me acabo de dar cuenta Que tengo mal el servo de vuelta Porque esto Tiene que estar de este lado ¿Sí? Un boludo Igual acá no lo voy a poner Porque el servo este Lo tengo que sacar para pintarlo Saco estos dos Corro esto para adelante Saco el servo Una pintadita Y ya queda más prolijito Una vez que ya tenemos la instalación hecha ahí Agregamos acá Ya conectamos lo que vendría a ser El flexible al caliper Este es flexible Tiene que ir nuevo Va a ir mallado Pero bueno Este todavía está en funcionamiento Ahora para probar los frenos Y todo eso Y por lo menos salida de una vueltita Sirve Porque no va a tener tanta exigencia Este más va a ser cuando Le demos castigo Ahí sí Antes de entrar a pista Vamos a tener que cambiar Los flexibles Por flexible mallado Si alguno vende Fabrican O hacen Hábleme Porque me interesa Me interesa Porque le tengo que poner Adelante Y atrás no Atrás va Todo vos cobre Bueno listo Esto que lindo Ya se empiezan a ver Las cositas nuevas Ahora vamos con este Este va a venir Así Va a bajar un poquito Y ya Lo mando para allá No tal vez no afecta nada Porque no quiero que me jode acá Con la Si lo bajo mucho Me va a romper la buena Con la selectora Si lo bajo en 3 nomás Y ya me voy para afuera Ah Pueden creer que me acaba Entró una banda de nafta Del ojo Ah Igual esta pasa Ay me hizo pelota Que lleta loco Una p*** Este acoplecito de mierda Que siempre fue una p*** Siempre perdió Nada Estaba conectando esto Sin querer me apoyé Se saltó Y había presión en la rampa Parece Y p*** Me tiró todo Yo pensé que no estaba funcionando La presión en la rampa Ah Voy a tener que arreglar la rampa ahora Que bronca Lo voy a cambiar directamente Lo voy a cambiar Voy a ponerle otro acoplecito Bueno gente Ya tengo hecha toda la instalación Si Ya conecté Toda la cañería En aquel lado Como pueden ver Esta la pasé por el lugar Que viene original Y va ahí Me quedo más recta ahí No sé si me gusta Capaz lo modifico futuros Más pero elijito No sé Por ahora vamos a dejarlo así Y esta si la pasé por allá abajo Porque quería que haga la curva Pero si esta la hacía Estaba en la curva Medio que No me iba a alcanzar El recorrido Lo hice Muy sustito Pero bueno Ya conecté La tapita a la bomba El recipiente lleno de líquido Conecté La bomba esta Que genera presión La tenemos ahí Le voy a dar Un poco más de presión Listo Toda la presión Que nosotros Temos generando Este tacho Va a estar adentro Del circuito Lo que estaba probando Es que esta rueda Que es la que está más lejana Que es la que purga a frenar Está frenando Como vos le estás dando presión Está llegando a frenar Esta está refrenada Pero vamos a este lado Y No Esta no está frenando Que es la más cortita Lo que voy a hacer Con esta manguerita Voy a ir con el recipiente Voy a empezar a purgar Ahora cuando yo abra La canillita Va a empezar a salir aire Junto con líquidos Y una vez que ya salga Todo líquido Cada vez que abro la canillita Me tengo que ir dando presión Es como el que va bombeando Allá con el pedal Una vez que esté bien purgado Este Purgo aquel Y vemos que onda Que es lo que está pasando Porque aquel Tendría que estar apretando Capaz en este tenemos el problema Como mucho Se vuelve a desarmar Controlo bien Controlo que esté bien hecha La cañería Que no se haya tapado nada Y listo Aquel lado no sé que está funcionando Vamos a purgar Y aquel va a frenar Hay que ver que está pasando Con este ¿Ves? 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 Vamos a cerrar Vamos a darle más presión Ahí le di más presión Tanto que sale todo líquido Vamos a ver que pasa Del otro lado Bueno gente Ahí estoy probando Ya está todo purgado No hay más aire en el sistema Ya saben que todo Está el líquido lleno Pero Cuando yo vengo Pisa el freno Que se tendría que poner duro No se pone duro Y las ruedas Intentan hacer un mínimo movimiento En frenar Pero no frenan Para mí No le está dando el caudal a la bomba Lo que yo voy a hacer ahora Primero es Vamos a cerrar esto Ahí Y le voy a hacer un topecito a la bomba Voy a ver si puedo exigirla un poquito más A ver si ahí Se llega a poner duro el pedal Es fácil Tuercas de la bomba La saco Le pongo un suplemento Y vemos si Dándole un poquito más Llega a frenar Bueno gente Ya probé absolutamente todo Incluso hasta Una madera Tipo ¿Por qué acaso? Lo dije Bueno Probo Progar directo con la bomba A ver qué pasa Y no No hay chance No quiere agarrar el pedal Lo que acabo de hacer Es una prueba ¿Sí? Como yo ya tengo que cambiar estos flexibles Estrangulé este flexible Con esta llave Y estrangulé este flexible Por ende No está llegando el líquido Ahora los caliper Los caliper no tienen pérdida No tiene nada Pero para mí No le está dando el power a la bomba Porque yo ahora vengo y hago esto Y el pedal Está duro ¿Ven? Tipo El pedal no baja Está duro ¿Por qué? Porque la bomba funciona ¿Entiendes? Yo tipo piso así Le digo Toda la bronca del mundo Es que ya no puedo ¿Cómo no? Y el pedal lo baja Eso significa que la bomba está ok Pero no le da la potencia a la bomba Para lograr empujar los caliper Son muy grandes los caliper Para esta bomba Así que vamos a tener que cambiar la bomba ¿Cuál es el problema que tenemos acá ahora? La mejor opción Pone una bomba de ajo Que es la opción por la que voy a cubrir ¿Por qué? ¿Lo puedo hacer andar estos frenos con esta bomba? Sí ¿Qué tendría que hacer? Por ejemplo Yo le acabo de suplementar a la bomba Miren esto Hice una prueba Le agregué un suplemento a la bomba Y el pedal está duro Pero los caliper no se abren No frenan ¿Qué es lo que está pasando? El caudal de la bomba No le da ni en pedo Para mover el caliper Tengan cuenta Que es un caliper Más grande Y es más largo Por ende No me están apretando Las pastillas Así que No va a funcionar nunca ¿Yo qué puedo hacer? Puedo sacar el pistón del caliper Y hacerlo más largo ¿Qué quiere decir esto? En la base Le sueldo algo Y lo aproximo más A lo que vendría a ser La entrada de líquido ¿Eso qué va a hacer? Voy a reducir La cantidad de espacio Que tiene que llenar Para que se mueva Y a la bomba Y sí le va a dar el caudal Para poder moverlo Pero qué problema Me va a traer eso Que cuando yo tenga Que cambiar las pastillas Tenga que poner pastillas nuevas No me sirva No me sirve Y te va a volver a desarmar todo Sacarlo Poner pastillas Y no O sea No es No es la idea O te dirá Bueno Si pones pastillas Te va a quedar más metido adentro No No funciona así Así que O sea Sí en la lógica Sí Pero estas pastillas Están casi nuevas ¿Entienden? Tipo Ya entra justito Con el pistón cerrado Y todo Le ponen las pastillas Y entra justito Una pastilla nueva Nueva Va a quedar apretado Y no me va a entrar Así que Sí o sí Me veo obligado A cambiar la bomba Una bomba Más grande Va a tener más caudal Al toque Lo va a llenar Y pum ¿Qué bomba? La del Astra La que van con estos calipers Y listo No olvido Bueno Bueno Como me gusta probar Y inventar cosas Agarré Y me la mandé Para más o menos Explicarles Esto acá tiene como una panza No sé si se llega a ver ahí adentro Tiene una panza Que obviamente Para que esto sea Empujado hacia afuera Y empuje la pastilla Contra el cilindro Toda esa panza Que tiene ahí Se tiene que rellenar De líquido ¿No? Yo más o menos Saqué la medida Lo había marcado esto Saqué la medida De cuánto más Necesitaba de espesor Para que termine De sacar el pistón Como corresponda Y esta parting No queda apoyada Contra el líquido Que tiene que entrar ¿Para qué? Para que yo poder Meter de vuelta El pistón Dentro del caliper Que todo esto Se llene de líquido Todo acá al costado Todo Y cuando yo pise la bomba Como todo esto Ya va a estar rellenado Y acá y adentro También tiene como una pancita Yo todo esto que rellené En teoría Es lo que le falta A la bomba Para terminar de empujar Por ende Cuando yo pise El pedal del freno Lo que voy a hacer Es apretar Aquella manguera De aquel lado Que quede trabada Y que quede funcionando Sola esta Si está sola Ya el pedal Se pone duro Significa que está saliendo Y se está trabando Por ende Ya con eso Estaríamos Terminado Con este tema Y los frenos Estarían funcionando Así como están Y no tendría ningún problema Con las pastillas Porque Tienen juego libre Así que Tengo todavía Para jugar un montón Así que vamos a probar A ver si con este poquito Que sería como una suplementación Podemos seguir utilizando La bomba original Con estos calipers Esto es una prueba Si Que es lo peor Que puede llegar a pasar Que no funcione Y tenés que ir a comprar La otra bomba Y de última Vuelvo a esto A su estado natural Como le corto esto Y listo Ya va a funcionar Puede perder fuerza El frenado No creo Nos vamos a enterar Cuando lo probemos Pero no creo Porque va a seguir Haciendo la misma fuerza Y vamos a seguir Teniendo todo el apoyo Completo De la pastilla Contra el disco Veremos que pasa Bueno ven Ahí ya está puesto No está apoyado Del todo Tengo lugar Por ende Todo esto Tendría que llenar Y ven que el pistón Quedó bien atrás El pistón tendría que salir Todo Le voy a poner las pastillas Lo vuelvo a poner Y vemos que pasa Esto es prueba o error Si funciona Golazo Listo Me ahorro 30 lucas Y tendré que comprar Una bomba de freno Bueno gente Ahí ya está todo armado de vuelta Que mugre tiene esto Tengo que limpiar Después ya lo vamos a ver Hermoso por ahora Seguimos laburando Miren toda la luz que quedó Que es De una pastilla gastada Obviamente Esto hay que poner una pastilla nueva Todo Pero si yo ahora Piso el freno Ya está purgado Lo porque está la bomba puesta Si yo ahora piso el freno Capaz se falta un poquito más de purga Pero se pone duro La del otro lado La trabé Porque todavía no se utiliza El laburro del otro lado Estoy haciendo la prueba Esta la trabé Ven Ya está ahí cerrada Espera me vea Porque está más fuerte Si El pedal ahora Se pone duro Si no hago una purga más Pero si ya se pone duro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí se puso duro Ahí se Ahí se está poniendo duro Oh Qué bien A ver Vamos a ver Ven que ahora se cerró Ahora voy a poner acá el trípode Y yo voy a pisar el pedal Y vamos a ver si esto Tiene movimiento Porque antes no tenía Claro Porque no se movía nada Ahora vamos a ver si El disco está trabado Así que vamos a ver si Se mueve Pero bueno Todo eso Lo voy a terminar mañana Porque hoy estoy complicadísimo Con los tiempos Me tengo que ir volando Ya se me hizo re tarde Estoy 15 minutos tarde Y todavía me tengo que bañar Pasemos a mañana Bueno Día siguiente Voy a terminar con esto Mientras Acá con Abrely Que me ayudó a bombear Miren como dejó la moto Así No sé hace cuánto No veo la moto así Falta de poner el revividor La rueda Nomás ahí queda Que falta poner el revividor De la rueda No puedo estar bombeando Limpiando Limpiando Y haciendo mágica Ahora les he levantado Bueno Les muestro No estamos al 100 Miren El pedal está duro Pero como que hasta ahí Esto se tendría que poner una piedra Para saber que tenemos un frenado 100% efectivo Y no Definitivamente nos falta fuerza en la bomba Pues la bomba anda bien Vamos a tranquilizar las mangueras Todo y la bomba Está funcionando perfecto Pero El caudal de esta bomba No le da Para tan grandes frenos Más allá que hayamos Suplementado Una parte De lo que vendría a ser El pistón Y donde tiene que entrar el líquido Todo para empujar No sirve Así que vamos a pasar A una bomba directamente Más grande Para poder utilizar estos frenos Si no tenemos que volver para atrás Ya tenemos todo instalado Nos faltaría solamente cambiar la bomba Intenté evitarlo Para poder probarlo así Pero no Vamos a pasar a una bomba más grande Así que seguramente en la semana Estaré buscando Buscaré bomba Veré que si tengo busca bomba Freno Si puedo adaptar la bomba acá Veremos Y ya cambiamos la bomba Y que quede el frenado Y bueno Ya como vamos a tener los discos atrás Y todo Si vamos a hacer una bomba más grande Pero bueno Quería ver si lo podía hacer Una manija Que soy nomás Así que nada Este video que llega hasta acá Gracias a los que llegaron Hasta el final del video Nos estamos viendo en el próximo ¿Qué será? El viernes No, como el viernes El martes No No me enfoques tanto Que hoy es domingo Y si no estoy Hasta el rato Mañana, chao